De lunes a viernes, Cristian Varken nos invita a cultivar nuestro propio jardín para impedir que el desierto avance. Una hora de autocultivo intensivo, con conversaciones, historias, viajes, pensamientos. Un viaje a la palabra, lleno de asombro, para desenterrar los tesoros que nos esperan en nuestro propio jardín a la hora del regreso a casa. En Pauta 100.5 FM, aquí comienza Desde el Jardín. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía T.S. Elliot. Y aquí voy, queridos y queridas radiovidentes, retornando a casa, volviendo a mi jardín. En este ritual, que ustedes ya me lo conocen, voy pisando las hojas de un sendero rodeado de álamos, es una suerte de alameda, y no hay placer más grande que pisar las hojas. Vuelvo a la infancia cuando hago esto. Es la hora en que se prepara a descansar el músculo y la ambición, como dice el tango, cuando caiga la noche, el músculo duerme y la ambición descansa. El jardín se abre y nos encontramos con todas las maravillas que están ahí, en nuestro propio jardín, sin que nos hayamos dado cuenta antes. Y voy ya viendo la verja de mi jardín, que está abierta, y el Sorsal me salió a buscar mi querido y entrañable amigo Sorsal, con su bello canto primaveral. Querido amigo Sorsal, muy buenas tardes. Aquí estoy de nuevo, ya volví al jardín. Sé que me echabas de menos. Y está todo muy tranquilo. Y así como don Quijote los vio, dijo a su escudero, la aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear, porque ves ahí, amigo Sancho Panza, donde se descubren treinta o poco más desaforados gigantes con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas. Con cuyos de poco comenzaremos a enriquecer. ¿Qué gigantes? Dijo Sancho Panza. Aquellos que allí ves, respondió su amo, de los brazos largos, que los suelen tener algunos de casi dos leguas. Miren, pues se a merced, respondió Sancho, que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento, y los que en ellos parecen brazos son las aspas que, volteadas del viento, hacen rodar la piedra del molino. Bien parece, respondió don Quijote, que no estás cursado en esto de las aventuras. Ellos son gigantes, y si tienes miedo, quítate de ahí y ponte en oración en el espacio que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla. Y diciendo esto, dio después les a su caballo rocinante, sin atender a las voces que su escudero Sancho le daba, advirtiéndole que, sin duda alguna, eran molinos de viento y no gigantes aquello que iba a cometer. Pero él iba tan puesto en que eran gigantes, que ni oía las voces de su escudero Sancho, ni echaba de ver, aunque estaba ya bien cerca, lo que eran. Antes iba diciendo en voces altas, no enfullades, cobardes y miles criaturas, que un solo caballero es el que os acomete. ¡Qué maravilla lo que acabo de escuchar! ¿Será una alucinación el Quijote mismo hablando en mi jardín? Hola, buenas tardes, bienvenido, qué gusto tenerte acá en el jardín. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Era un fragmento del Quijote de la Mancha, el que estaba usted recitando, ¿no? Así es, exactamente, uno de los trozos más bellos del Quijote de la Mancha, que cuenta cosas muy profundas esta historia. Es profundo y potente, y cada vez que uno lo vuelve a escuchar, vuelve a sentir un estremecimiento, ¿no? Este hombre que leyó tantas novelas de caballería y comenzó a proyectar sobre la realidad la ficción, en el fondo somos todos nosotros, de alguna manera. Somos nosotros. Además, esta lectura es cómica, es cómico lo que aquí pasa. Es muy cómico. Es muy divertido, entonces, que a través de la risa, a través del humor, se transmitan tantas cosas, es algo muy bello. Yo creo que si uno no se ríe leyendo el Quijote, está completamente equivocado. Cuando se hacen lecturas muy serias y solemnes... No lo ha leído bien si no se ríe. No es así, es para la risa, a mandíbula batiente. Así es, da mucha risa. Y cómo este personaje, que parte siendo aparentemente tan patético, un loco desbocado, que no tiene sentido común, uno termina queriéndolo tanto, Sancho mismo transformándose. Es fantástico lo que pasa con el Quijote, ¿no? Es una dupla maravillosa. Es una dupla de dos personas muy, muy diferentes, ¿verdad? Pero que los dos forman un todo, los dos son un algo. Algo que son inseparables. Es un todo inseparable. Tal vez, digamos, dentro de nosotros haya un Quijote y un Sancho. Es necesario Sancho. Necesariamente están las dos partes. La sabiduría, en este caso, es como la sabiduría campesina, sentido común. Pero también la pura sabiduría y el puro sentido común, digamos, nos dejaría en un nivel muy ramplón en la vida, ¿no? Es que la sabiduría de Sancho tiene una sabiduría campesina que él no sabe que es un sabio. No lo sabe, eso es lo bonito. No sabe que es un sabio, pero es un sabio. Y piensa tú que gran parte de los proverbios que hoy día decimos y que tenemos a flor de labio, como más pájaro, más vale pájaro en mano que cien volando y otros muchos, son de ahí, vienen de Sancho. ¿Vienen de Sancho y venían del campo español de esa época? Vienen del campo español, exactamente. Y, bueno, primero que nada, muy bienvenido al jardín. Gracias, está muy lindo tu jardín. ¿Le gusta el jardín? Me encanta. ¿Le gustan los jardines? Me encantan los jardines, mucho, mucho. Me encantan las plantas, me gustan mucho. Lo paso muy bien en los jardines, en las plazas, en todas las partes. Le voy a ofrecer, no sé si un cafecito o un whiskycito, puede ser a esta hora de la tarde. ¿Quién prefiere? También, también. Las dos cosas puede ser, ¿no? Podría ser, fíjate, un whiskycito, ¿por qué no? ¿Por qué no? Tengo un tocadisco. Pero la pregunta que me surge, perdone la curiosidad, es ¿por qué usted está leyendo un texto del Quijote? Lo que pasa es que estoy muy metido en el Quijote. Bueno, siempre he estado, llevo muchos años que estoy rondando el Quijote. Después de que lo leí en el colegio y no entendí prácticamente nada, me pareció un texto más bien aburrido y no podía entender por qué esa novela tan aburrida, tan larga, era tan famosa. Sin embargo, algún bichito me había quedado ahí, puesto que ya más mayor, comencé a revisarlo. Y para Grasopesa mía pasó lo que comentábamos un rato, que me daba risa y me reía, me reía mucho. Me reía fuerte de lo que era el Quijote. Y ahí entonces de a poquito comencé a imbuirme más de él. Escribí una obra que se llamó hace tiempo atrás, que se llamaba De las consecuencias del mucho leer, que estaba basado en el Quijote y en Sancho. Pero espérese, ¿era una obra de teatro o era lectura? No, era una obra de teatro, era una obra de teatro, de dos personajes. Lo que pasa es que en vez de ser un hombre que estaba fascinado por los libros de caballería, este era un profesor que estaba fascinado por el Quijote. Entonces se enloqueció, perdió el sentido común, como tú dices, identificándose con el Quijote. Y ahora tengo otra versión muy distinta que hago con Jerko Farías, que se llama De Quijano a Quijote. Y está basado principalmente en la transformación. Tiene mucho que ver con el actor, tiene mucho que ver con lo dramático. En el sentido que vemos como un señor que se llama Quijano, Alonso de Quijano, que no está muy seguro de cómo se llama, dice Cervantes. Es un señor muy aburrido, bastante aburrido, bastante fome, que no sabe mucho qué hacer con su vida, ni con la vida de los demás. Y de repente se topa en su casa con unos libros de caballería, que son unos libros que ya nadie leía. Eran absolutamente pasados de moda. Estaban en decadencia como género. Se leyeron mucho en una época. Se leyeron mucho. Pero en ese momento ya no lo estaban. Tenían los libros que estaban arrumbados por ahí. Y comenzó a leerlo y se llenó su imaginación. Y de ahí parte la construcción de un personaje, cómo él va construyendo el Quijote como un personaje, igual que el actor construye un personaje. Qué bonita esa idea. Bueno, primero que nada, el poder que puede tener las palabras. El poder de las palabras. Cómo la literatura que parece, uno dice, está separada de la vida, pero está tan unida. Y cómo puede, cuando se mete en la literatura, en la vida, puede verdaderamente transformar a un actor, transformar a un profesor, transformar a un hombre ramplón como Alonso de Quijana. Exactamente. Transformar a Emma Bovary, que tanto lee en novelas, bueno, proyectó ese romanticismo en la novela en su vida hasta terminar en una tragedia. O sea, la literatura tiene consecuencias. Tiene consecuencias mucho en leer el primer título. Tiene consecuencias. Sí. Pero yo creo que la literatura, una de las cosas importantes, es que llena al ser humano al leer de la imaginación. Yo creo que en la medida que perdemos la imaginación, perdemos la humanidad. Porque si hay algo que nos caracteriza como seres vivientes, es la imaginación. Si no la tenemos, perdemos la humanidad. Y es la que tienen los niños. Ahí me acuerdo de un pensador francés, Gastón Bachelard, que tiene un libro tan bonito que se llama La poética de la ensoñación. Y bueno, dice que los niños tienen eso profundamente, y que nosotros volvemos como adultos a ese núcleo de infancia. El actor, de alguna manera, es como un niño, ¿no? Es como un niño, sí. El actor también tiene que serlo. Todos los artistas somos como niños, todos los que hacemos alguna práctica del arte. Oye, pero no le he preguntado, esta obra que tengo ganas de ir a verla, ¿dónde se puede ver? Esta obra la presentamos en Teatro Camino, en el mes de enero. No, Teatro Camino ya. Sí, en Teatro Camino, aquí en Peñalolén, ahí en la comunidad ecológica. Ah, pero espere un poco. A ver, Teatro Camino, una hora del Quijote, no me digas que tú eres Tito Noguera. Ah, perdón, no me había presentado. No, pero yo, perdóname a mí, que no te pregunté tu nombre, pero estaba tan, digamos, emocionado hablando del Quijote, el poder de la literatura. Viste, yo te reconocí inmediatamente y tú no a mí, ¿viste? Pocha máquina, Tito, Dios mío. Me pasa así. Me pasa mucho en este jardín. Y algunos creen que yo tengo plantas alucinógenas aquí. No es eso. Bueno, el mismo mundo de la imaginación en el que vivo. Fíjate que estoy rodeado de libros, pero también rodeado de pájaros, de plantas. Y entro en un estado especial, pero muy bienvenido. Tito, qué gusto tenerte aquí en el jardín. Hace tiempo que no conversábamos. Hacía mucho tiempo que no, no tanto, pero algún tiempo que no conversábamos. Te quiero proponer escuchar un tema en este tocadisco chentero que ves ahí. Sí, sí, qué lindo. Te gusta la música, ¿no es cierto? Por supuesto. ¿Qué música te gusta más? Uy, la verdad es que tengo una amplia variedad de gustos. Eres ecléctico. Muy ecléctico en la música. Pero, por ejemplo, ¿qué te chifla escuchar así? No, me gustan los clásicos, me gusta la música popular, me gusta la música electrónica, me gusta así, también me gusta todo. Oye, bueno, ¿se le ha puesto música al Quijote? Es difícil, ¿no? Y se hizo una vez el hombre la mancha, pero lo interesante es que Placio Domingo canta este tema, no sé si te gusta, que se llama El sueño imposible. Sí, claro, eso es parte del musical. ¿Te parece que lo pongamos? Encantado, me encanta oírlo. Entonces, primero que nada, quiero decir que de Jardín estoy muy contento de tener a Tito Noyer aquí a esta hora de la tarde, que es la hora del regreso. Tenemos tanto que hablar, tengo tanto que preguntarte, Tito, y Placio Domingo también con nosotros en El Jardín. ¡Gracias! Soñar lo imposible, soñar. Héctor, ¿cuándo comenzaste tú a soñar con que ibas a ser actor o con que el teatro iba a ser tu vida? ¿En algún momento, cuando niño, cuando adolescente? ¿Cómo fue eso? La verdad es que comencé a hacer teatro en el colegio gracias a nuestro profesor de castellano, como se hablaba en la época. Sí, profesor de estado en castellano. Sí, que es don Alfredo Peña, que armó un grupo de teatro. A ello me metí con mucho entusiasmo en ese teatro y hacía de todo, no sé, ahora actuaba también, ayudaba a hacer la escenografía, la utilería, todo. Pero no me imaginé que yo de eso iba a ser mi vida, pensaba que era un hobby, que era un... Pero no sabía que se podía hacer una vida del teatro. De hecho, yo pensaba que iba a ser médico, no sé por qué, pero pensaba que no sé de dónde me venía. Hasta que de repente algunos amigos me dijeron, ¿de dónde sacaste tú? Tú eres más que un científico, eres un artista. Entonces, ahí comencé a pensar hasta que supe de que se estudiaba, que el teatro se estudiaba. Habían dos grandes escuelas de teatro, que era el Teatro de la Universidad de Chile y el Teatro de la Universidad Católica, que eso se podía estudiar y uno podía hacer una vida del teatro. Así que de a poquitito fui conociendo esto, ¿verdad? Y entusiasmándome y un buen día decidí dejarla, estaba estudiando arquitectura yo, dejéla, quien realmente no tenía ningún entusiasmo por ello y decidí entrar a estudiar teatro. Bueno, a lo mejor hay algo de relación con medicina en el sentido que el teatro tiene un efecto catártico y terapéutico y no sana. Es sanador, indudablemente que el teatro es sanador. Eso lo digo siempre. Yo por eso también que nosotros en Teatro Camino en Peñalolén hacemos talleres para la gente que quiere experimentar en el teatro, no necesariamente ser actriz o actor profesional, sino que pasar por la experiencia del teatro que es muy, muy sanadora y también hace crecer mucho. Cuando uno asume un personaje o el personaje te asume a ti, podría ser el Quijote o el Rey Lear o los personajes o Van Gogh, después de eso ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la transformación alquímica? ¿O es que pasa el personaje por ti y ya volviste a ser tú y no pasó nada? No, ¿cómo que pasó? ¿Fuiste canalizador nomás? No, no, queda, queda, la experiencia que uno tiene de cada personaje, la obra termina y uno no representa a veces más ese personaje, pero todo va quedando, va quedando un sedimento de cada persona. Actuar un personaje en el teatro frente a un público o en el cine o en la televisión implica una vivencia y las vivencias no desaparecen pues puede que nada en ti desaparece, todo va quedando, todo va formando tu persona. Y de alguna manera me imagino que uno va descubriendo muchos, yo que tiene dentro de uno y me acuerdo inmediatamente de ese poeta portugués Fernando Pessoa que inventó varios heterónimos, que impresionante que escribía de una manera con uno o con otro, tenía como 200 heterónimos y Tabuki, Antonio Tabuki la escritora italiana lo definió como un baúl lleno de gente, ¿uno podría decir que el actor es un baúl lleno de gente? Sí, las personas somos, no solamente los actores, todos los seres humanos somos un baúl lleno de gente, todas las experiencias que tenemos con los demás, las buenas y las malas, todas quedan, uno está lleno de otras personas, uno vive con las personas, vive entre personas, por lo tanto uno es también todas las personas, lo que pasa es que los actores se los sacamos a la luz, los encarnamos, pero son personajes que están dentro de uno, uno utiliza la observación, la reflexión para sacarlo afuera, pero todos están en uno. Dijiste que entraste a la escuela de teatro de la Católica, habían dos escuelas, la Católica y la Chile, ¿cuál era la diferencia entre esas dos escuelas? Ambas míticas de alguna manera en la historia del teatro chileno. Sí. La Chile era la más grande, ahí estaban los grandes directores, salían los grandes actores, esta escuela era más pequeñita, ¿no? La escuela de teatro católica era más pequeñita, el teatro también de la Universidad Católica era más pequeñito que el teatro de la Universidad de Chile, el teatro de la Universidad Católica yo creo que nació también un poco como una reacción a la Universidad de Chile que era política y era laica y era más combativa. Es una vieja lucha. La Universidad de Chile es la Católica, una lucha del siglo XIX. Yo como pertenecía a una familia muy conservadora, sobre todo por el lado de mi padre, la verdad es que a mí me habría gustado más estar en la Universidad de Chile, pero ya era, ya querer ser actor era romper, ya era un acto muy violento con respecto a mi familia. Entonces yo, bueno, voy a evitar un poquitito la violencia, voy a entrar en teatro un poquito más tranquilo como es el teatro de la Universidad Católica que los va a, digamos, los va a conmover menos. Y ahí te encuentras con uno que va a llegar a ser de alguna manera un maestro, un referente para ti que es Eugenio Ditmon. Eugenio Ditmon. Me gustaría que habláramos de él un poquito. ¿Quién fue? Porque mucha gente no lo recuerda. ¿Y qué importancia tuvo para ti como actor? Eugenio Ditmon estuvo en, no sé si, no creo que, no fue fundador del teatro de la Universidad Católica, pero sí se agregó al teatro, él era abogado como profesión y se agregó al teatro y se hizo el teatro su vida, ¿no? Y estuvo dirigiendo el teatro de la Universidad Católica hasta el día de su muerte. Mira, yo con Eugenio tenía una relación de discípulo, maestro muy fuerte y pero curiosamente mi actitud como discípulo de este maestro era una actitud un poquito combativa. Yo siempre estaba en desacuerdo con mi maestro. Pero parece que tiene que ser así. No sabía, en primer lugar yo no sabía que él era mi maestro. Lo supe después. Ahora sé. ¿Y qué es lo que sabes? Ahora sé que él era mi maestro. ¿En qué sentido sabes que él es tu maestro? Porque lo recuerdo y recuerdo comienzo a revisar todas las cosas que yo discutía con él y con los años le encuentro toda la razón a él. Algo que te haga resonancia hoy día muy fuerte de algo que te haya enseñado dicho de los retados. Sí, por ejemplo, él no era partidario de que los actores estuviésemos demasiado introvertidos, sino que necesitaba una mayor extroversión del actor sobre el escenario y sentía que muchas veces la introversión nos limitaba. Entonces, yo pensaba todo lo contrario. Yo pienso ahora que un equilibrio de las dos cosas es lo mejor. ¿Qué significa esto de la introversión y la extroversión arriba del escenario? ¿Cuál es la diferencia? Porque hay esa introversión en el sentido de que los personajes siempre nacen de uno. Siempre una actuación es una introversión porque uno relaciona al personaje con uno, aun cuando el personaje que represente no tenga nada que ver con uno. Si uno representa un asesino en serie, por ejemplo, yo no me identifico con un asesino en serie, pero sí me doy cuenta si hago una introversión de que también soy un asesino en serie en muchos aspectos. Entonces, indudablemente, esas dos cosas están ahí y el asesino en serie que uno tiene arriba del escenario aparece y uno lo reconoce. ¿Y en cambio la extroversión sería? La extroversión única sería no hacer esa relación, sino que hacer los personajes ahí se entra en una cosa meramente imitativa, creo, y no estar relacionada con uno. Pero esta discusión que yo tenía con Eugenio es la que uno lo forma realmente. No importa que el maestro piense distinto a ti, no tiene por qué uno pensar igual que el maestro y el maestro pensar igual que uno. Yo creo que precisamente esa diferencia de criterio es la más formadora, es poder establecer un criterio crítico con tu maestro. Como te digo, claro, con los años y como yo sigo discutiendo con Eugenio mentalmente, pienso que indudablemente él es mi maestro. Héctor, dijiste que cada personaje que ha pasado por ti de alguna manera deja un sedimento. Si tuviéramos que hacer ahí una antología de esos sedimentos, a ver, de algunos de los más relevantes, ¿y qué te dejó cada uno de ellos? Mira, yo creo que más que un personaje, una obra. Para mí la obra que más me deja y que me sigue importando es La vida y sueño de Calderón de la Barca. La vida y sueño. La vida y sueño como era de teatro. Don Quijote también mucho, pero Quijote no es una obra de teatro. Yo lo he hecho teatro, pero es una novela. Ay, Mísero de Mía y Infelice. Por ejemplo, sí. Y yo creo que yo recurro constantemente a... ¿Y no es una obra fácil, como texto? Es una obra... Al igual que El Quijote cuando la leí de joven, de muy joven, no entendí nada. Sin embargo, ¿por qué yo volví a ella? ¿Por qué volví a El Quijote? Yo creo que es porque uno presiente en esos textos una energía, algo que uno dice yo no lo entiendo porque me sobrepasa, son un desafío, son desafíos que tú quieres tomar, que quieres integrar. Tal vez si entendieras todo no sería tan interesante y no te produciría, digamos, la... Indudablemente. Una vez me preguntaron ¿por qué usted insiste tanto en hacer La vida y sueño? Porque he hecho muchas versiones y las sigo dando. Y me dice yo la hago tanto porque todavía no entiendo bien la obra. Entonces la única manera de entenderla, de intentar entenderla, es hacerla y estarla citando todo el tiempo. Hay unos versos del poeta San Juan de la Cruz que dice que me encantan a mí los dos de no entender y no saber. Entreme donde no supe y quedeme no sabiendo. Toda ciencia trascendiendo. Un poco eso ocurre también con los personajes, ¿no? Exactamente. Quedarse no sabiendo y sin embargo con esa energía. ¿Te acuerdas de algún fragmento del monólogo de... Primero, recordarnos, ¿cuál es la historia? Porque muchos dicen La vida y sueño y ya ni siquiera se lee en los colegios. No, 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 se lee muy poco. ¿Cuál es la historia? La vida y sueño, la historia principal es un rey, el rey de Polonia que es astrólogo, o sea, lee los astros y él tiene un hijo y él en los astros lee que este hijo va a ser un tirano. Entonces, para evitar este hijo que va a tiranizar a su pueblo, lo encarcela en un desierto y lo aparta y lo hace desaparecer. ¡Qué tremendo! Pero cuando ya él tiene una edad mayor se da cuenta que este secreto no lo puede seguir guardando y decide sacar a la luz a este hijo y contarle a su pueblo que tiene un príncipe que es el que va a heredar el reino, pero pone una condición que se porte bien. Entonces, es curioso porque este rey por librar a su pueblo de tirano, él hace un acto que es esconder un hijo y él se da cuenta de esta dicotomía del reino. Entonces, lo trae y con eso desafía a los astros. Quiere desafiar a los astros también que dicen que va a ser un... Y ahí está el argumento. Y ese momento, ese monólogo famoso en el que dice... ¿Te acuerdas? Ay, misero de mí hay infelices, apurar si los pretendo ya que me tratáis así. ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací, ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. ¿Qué verso ese? El delito mayor del hombre es haber nacido. Querido Tito, vamos a ir a una breve pausa en este jardín y luego vamos a regresar y vamos a seguir haciendo este recorrido a través de tu apasionante vida teatral, vida sobre el escenario. Estamos en El Jardín con Tito Noyera. Ya regresamos. Seguimos conversando desde El Jardín con Cristian Barken en Pauta 100.5 Hechas pues estas prevenciones, no quiso aguardar más tiempo a poner en efecto su pensamiento, apretándole a ello la falta que él pensaba que hacía en el mundo su tardanza. Según eran los agravios que pensaba deshacer, los entuertos que enderezar, las sinrazones que enmendar, abusos que mejorar y deudas que satisfacer. es Tito Noyera leyendo un fragmento de El Quijote de la Mancha y que va a presentar en una obra de teatro en enero en el Teatro Camino. El Quijote como personaje teatral, a ver, ¿qué desafíos te plantea a ti? ¿Qué te parece? ¿Qué dimensiones tiene? ¿Y qué misterios tiene? También dijimos que el personaje tiene que tener un misterio, ¿no? No saberlo todo sobre él, a ver, ¿qué es lo que te fascina de él? Indudablemente. Uno de los que me fascina es que me fascina el hecho del señor Quijano que hace esta construcción que es un Quijote, que construye un personaje para vivir, para justificar su vivencia. O sea, de alguna manera esa dicotomía o relación extraña entre realidad y ficción a mí me parece sorprendente como es tratada por Cervantes se lo han tratado muchos autores pero Cervantes lo trata de una manera muy original, muy especial porque es un hombre que inventa un personaje y el personaje finalmente termina siendo más real que la persona y tiene más es más verdad Don Quijote que Quijano finalmente. Al que nos llega a nosotros es Quijano sin embargo Cervantes nos dice miren es una construcción ya no es verdad que existió. Bueno, de alguna manera en el teatro cada personaje es una ficción que luego se termina y sin embargo la verdad que ocurre ahí cuando uno va a una sala de teatro y ve un buen teatro esa verdad es impresionante ¿qué pasa ahí en ese momento mágico? Fíjate que la verdad que puede adquirir un ente de ficción como un personaje ya sea en la literatura en el teatro en el cine en donde sea es tan fuerte que yo me acuerdo que una vez viajando por España tomé un tour que se llamaba La Ruta de Don Quijote entonces yo seguí la ruta con un guía y un grupo de turistas en el medio de todo y decía de repente llegábamos al lugar y decía esta es una posada donde estuvo Don Quijote con Sancho y yo miraba esto y decía y me decía qué increíble estar donde estuvo Don Quijote y donde estuvo con Sancho y después un rato después pensé pero si él no existió nunca que cayó la chaucha que no era y el guía y todo metido ya en la locura el Quijote siglos después que era una existencia real muchos siglos después varios no es cierto imagínate después del 1600 hasta ahora varios siglos que tome esa fuerza una ficción bueno han muerto miles mueren millones de personas que desaparecen sin dejar ningún rastro y el Quijote sigue vivo entonces uno dice a ver tan ficción que es el fondo de la ficción que hay en la ficción ya sea teatral literaria como tú dijiste cinematográfica hay algo ahí el autor cuando logra generar un arquetipo en este caso está tocando algo tan profundo del humano que puede perdurar a través del tiempo que eso es lo impresionante no hay seguir vivo pasa con los personajes literarios teatrales que todavía siguen viviendo siguen viviendo para nosotros ¿qué personajes para ti siguen viviendo? bueno te repito que también el Hamlet es un personaje son personajes que han interpretado y que como te digo quedan en mí no se olvidan los personajes se olvidan los textos claro evidente pero queda algo te queda la esencia ¿qué te queda de Hamlet? qué emoción que yo creo que lo que más me queda de Hamlet es el tormento de la duda y de la culpa creo que él es ambas cosas la duda y la culpa que es algo por lo cual atravesamos tantos todos los seres humanos yo creo que en él se encarna de una manera genial y creo que en los momentos de duda y de culpa recurrir a la experiencia de Hamlet es bastante salvadora bueno ahí está además ese abismo entre el pensamiento y la acción el quedar paralizado lo que uno piensa lo que va a hacer ahí nos metemos en Shakespeare salimos del ámbito hispánico Calderón de la Barca y entramos en Shakespeare a ver tu relación como actor con Shakespeare con el teatro de Shakespeare y que te hablemos un poquito de eso bueno yo creo que pasar por Hamlet y pasar por el Rey Lear son experiencias tremendas mayores en cuanto con el Rey Lear es por primera vez que me ocurre que la última función siempre no echa de menos las últimas funciones echa de menos los personajes pero la última función con el Rey Lear dije al fin te liberaste de algo me liberé de algo porque hay trozos en ello de una dureza terrible por ejemplo cuando maldice a sus hijas uno siempre rabia contra los padres digamos uno puede maldecir a los progenitores pero muy raramente uno maldice a un hijo uno se puede enojar con un hijo pero no maldecirlo hay psicoanalistas como Lacan que decía que hay que matar al padre simbólicamente pero matar de alguna manera simbólicamente a las hijas es algo brutal es brutal eso es peor mira tengo acá justamente en esta biblioteca de Espelotá aquí en el jardín la versión de Nicanor Parra que tú conoces muy bien sí maravillosa Rey Mendigo ¿qué recuerdo tienes a ver de ese trabajo con Parra y con el texto de Parra? mira yo creo fue una de las grandes experiencias para mí hacer ese personaje Parra logró un milagro algo muy especial porque tú lees la obra y parece escrita por Parra pero al mismo tiempo es Shakespeare entonces son las dos cosas porque uno lee traducción y dice es una traducción claro pero esto es más que una traducción es mucho más sí porque por ejemplo Neruda tradujo Romeo y Julieta y es una interesante traducción también pero aquí de verdad se produce una una simbiosis una simbiosis de Parra y Shakespeare Parra y Shakespeare muy entrañable muy fundida está muy fundida las dos cosas es milagroso realmente mira tengo un libro no pude encontrar la parte de la maldición no sé si es esta o no pero sería bonito recordar traer a presencia ese texto y qué maravilla envidio a Tito Noguera porque lee sin anteojos yo con anteojos aquí en el jardín envidio a Gentú y Tito Noguera sin anteojos es que acuerde que también los veo mira este trozo que me pasaste él él entrega todos sus bienes a sus hijas dice solamente conservo el reino pero es un reino sin reino claro él dice yo conservo mi título y los honores del rey pero no tiene tierras es un rey sin reino y pues le entrega a sus hijas entonces indudablemente él en una circunstancia visita a una de sus hijas visita a Regan y Regan ya está cansada de estas visitas de su padre porque encuentra que le traen muchos gastos porque el padre llega con un séquito que es lo que le da su reino entonces ella le dice que basta ya de estos gastos superfluos y a él lo trata de tener gastos superfluos y él ahí le responde le dice no se trata ella le dice no hay necesidad de todo de andar con un séquito para arriba y para abajo y Lea le contesta no se trata de necesidad hasta el último de los mendigos se permite algo superfluo entre sus míseros bienes no concedáis a la naturaleza más de lo que estrictamente es indispensable y la vida del hombre se verá reducida a la del bruto eres una dama si la naturaleza no te exige vestidos finos para guarrecer del frío ¿a qué vienen esos ropajes tan primorosos que apenas pueden mantenerte tibia? ¡qué fantástico! bueno impresionante como Shakespeare que yo diría que es más un dramaturgo que ya un pensador de la naturaleza humana toca ahí qué bonito cuando dice que el mendigo también tiene sus propios tiene cosas superfluas también cosas o sea el ser humano el ser humano comienzas a ser humano cuando comienzas a generar cosas superfluas que no son necesarias completamente no es el reino la pura necesidad el reino humano tú ves un mendigo y ves cosas claro todavía se podría deshacer de más cosas bueno el encuentro con Parra fue importante otro encuentro importante en el teatro fue trabajar con Raúl Ruiz como director de teatro y podríamos recordar eso porque yo creo que vale la pena pensar cómo dirigía una obra de teatro Raúl Ruiz que significó para ti ese trabajo con él mira recordemos primero la obra Infamante Electro Infamante Electro que era de un texto de Galemiri de Benjamín Galemiri pero Ruiz te apuesto que hizo lo que quiso hizo lo que quiso con el texto inventó textos sacó escenas inventó unas décimas populares que colocó en la mitad imagínate las décimas populares en medio del lenguaje de Galemiri que es un lenguaje a veces un tanto críptico y barroco entonces pues está ahí versos populares él mira yo me acuerdo de los primeras me acuerdo para mí fue una gran lección o muchas lecciones trabajar con Raúl Ruiz yo me acuerdo que dijo en uno de los primeros ensayos dijo miren dijo yo trabajo en todas mis obras trabajo con los mismos elementos lo que pasa es que los cambio de orden en algunas los pongo primero y en otras cosas los pongo después entonces ustedes aquí en este montaje se van a encontrar con muchas cosas que ya conocen porque no trabajo con cosas que no conozco entonces solo que las pongo en diferentes partes pero yo les puedo garantizar a estas alturas que funcionan que sirven bueno toda su poética su poética del cine su poética exactamente bueno y a veces me imagino que hubiera sido no fácil trabajar así no era fácil porque había que descubrir el porqué el porqué de sus indicaciones que eran muy y no daba muchas razones de repente uno entraba en un texto y comenzaba a entregar una emoción en un texto y él ponía otro personaje que estornudaba y te cortaba absolutamente la inspiración y si tú hubieras preguntado por qué que te habría dicho sí me acuerdo que a mi hija Amparo en un momento con mucho temor y mucho mucho pudor le tembraba la rodilla le preguntó ¿y por qué tengo que hacer eso? y Raúl la miró con unos ojos muy penetrantes y le dijo no sé bueno ese no sé ahí está todo hablábamos recién del no saber qué importante es el no saber en la creación en el trabajo doctoral una vez conversamos y me quedo dando vuelta a una conversión anterior que tuvimos hace años Tito es la importancia no solo del dramaturgo sino también del director que el papel de un director es como el director de orquesta no es lo mismo una orquesta dirigida por Weinstein que dirigida por otro director a ver ¿quién es el director? ¿cuál es su rol en el teatro? hablemos un poco de eso mira para mí como actor yo pongo mucha atención en lo que el director en lo que plantea el director o sea yo creo que uno interpreta un autor su texto pero también interpreta a un director porque uno interpreta lo que el director ve en ese texto que no necesariamente lo que uno ve uno puede ver más cosas o menos cosas distintas incluso el director como que reescribe al dramaturgo cada director es una reescritura aun cuando se atenga pero fielmente a las palabras del autor implica una interpretación distinta de una reescritura y el actor tiene que estar atento a esa reescritura yo me acuerdo yo me acuerdo que Raúl Ruiz en algunos ensayos nos contaba cosas que no tenían nada que ver con la obra nada que ver no hablaba de libros que leía experiencias de él y él decía no se pongan nerviosos pensando que están perdiendo el tiempo que te vieron en montar la obra porque en este rato lo importante es que ustedes me conocen a mí conocen lo que leo lo que pienso lo que siento y ustedes están trabajando conmigo y es eso lo que tienen que poner en escena algunos directores que te hayan marcado que hayan sido importante y te hayan también formado como actor bueno de luego Raúl Ruiz por lo que digo o Genotipo desde luego Michael Radford también esa experiencia con Michael Radford deberías contarla es interesante recordemos primero quién es Michael Radford y por qué vino a Chile a dirigir teatro si él es director de cine ¿no es cierto? sí mira a mí Antonio Scarmeter era embajador de Chile en Berlín y me invitó a presentar La Vida y Sueño una versión que yo hago unipersonal de La Vida y Sueño y bueno la presenté ahí en un pequeño teatro en Berlín y después Antonio hizo una comida ¿no es cierto? en su casa para digamos como que fue una atención a mí por haber presentado la obra y invitó había invitada gente muy importante y entre esas estaba Michael Radford que había que estaba trabajando con Antonio en un guión para una película y fue a ver la obra el tabí de sueño y en La Comida había mucha gente allí me dijo mira me dijo a mí no me gusta el teatro a mí no me gusta el cine a mí no me gusta el teatro creo que para mí el teatro me aburre terriblemente me dijo imagínate lo que significó para mí que Antonio no le puedo decir que no porque yo estoy trabajando con él y vivo en su casa me invitó a ver una obra de teatro que era un clásico español monólogo dicho por un solo actor en español para mí es la peor invitación que me han hecho en la vida porque ya que no me gusta el teatro más sencillo escuchar una obra que no entiendo y fue y en La Comida me cuenta esto que para él era la peor experiencia que había tenido en su vida sin embargo me pasó también algo extraordinario que es por primera vez que me entretengo en el teatro sin entender una palabra sintió una energía la energía tuya de tu trabajo actoral eso fue un tremendo elogio lo que recibió fue la energía y ahí me dijo tú conoces el pianista en el océano de Barico no lejó bueno me dijo consíguete los derechos me llamas y yo lo dirijo había una película sobre ese texto antes que le había hecho el director de Cinema Paradiso Giuseppe Tornatore la leyenda del pianista sobre el océano pero no había una obra de teatro no había una obra de teatro entonces bueno sí se había hecho seguramente en algún lado pero yo no podía creer lo que estaba oyendo le pregunté imagínate la típica pregunta de chileno desconfiado claro porque en Chile se prometen cosas que no se hacen oye voy ahí entonces con toda la desconfianza propia del chileno cometo la imprudencia decirle estás hablando en serio y ahí lo ofendí se ofendió y me miró como muy extraño como muy extraña como diciendo ¿por qué no voy a hablar en serio? y bueno y a los dos años conseguí los derechos cumplirlo y lo llamé por teléfono porque me dio su teléfono para llamarlo me recibí una secretaria que pensó que esto era una broma que yo quería hablar con él y me dijo yo solamente necesito terminar de filmar el mercader de Venecia me dijo con Al Pacino y Jeremy Aenus y una vez que termina la filmación voy a Chile y la dirijo y así fue una cosa más mágica más extraña y estaba nervioso imagínate de que venir de dirigir a Al Pacino de venir a dirigirte a ti también imagino que era pero mucho imagínate y cómo fue Michael Raffer como director ¿qué pasó ahí? fue mira a mí era muy duro como director o sea podía hacer críticas muy duras de repente que la verdad es que a mí me sirvieron mucho antes que nada recordemos un poco la historia para quien no la conoce y el libro es muy hermoso Novecento se llama Novecento ¿de qué trata la historia de esta hora? la historia es un pianista que vive en un barco de pasajeros y él no ha salido nunca del barco entonces él cuenta este es un bueno estamos en el mar estamos en el barco ahí ocurre la hora de teatro exactamente ocurre en este barco estamos en el mar y él dice que él conoce el universo el mundo desde el barco que no necesita bajar a los puertos porque todo el mundo pasa por ahí el mundo entero pasa por ahí y cuando hay un momento en que intenta bajar en un puerto de una ciudad y se vuelve al barco porque dice en la bajada vi tanta gente vi tantas calles que no supe por qué optar entonces pensé que me iba a perder y no iba a conocer nada así que preferí volver al barco porque desde allí yo veo un mundo mejor que si estoy propiamente en el mundo impresionante ese personaje que rescatarías tú de él que dimensión rescatarías de él yo rescato lo que te estoy contando el hecho de que cómo se puede conocer mejor el mundo desde o sea conocer examinar bien la parte para conocer el todo entrar profundamente en una parte en un detalle para conocer el mundo un poco como lo que habla verdad al interior de una célula está la información completa de lo que va a ser de lo que es el ser humano y de lo que de lo que va a ser entonces yo creo mucho en eso bueno y Michael Rafford cómo qué pasó ahí que fue duro como director bueno faltaba ya poco para el estreno yo ya estaba en monólogo muy largo duraba dos horas y tanto eran dos horas veinte que tremendo era tremendo imagínate el tema de memorizar no solo memorizar sino que más contarlo verdad darle expresión entonces una vez después que hubo una pasada me dijo algo que para mí me marcó mucho me dice mira me dice aquí en Chile es la primera vez que usted sabe la primera vez que estaba en Chile me han dicho que yo tengo suerte de trabajar contigo porque tú eres un muy buen actor me han dicho yo temblado yo decía para dónde va este señor con este comienzo ahora viene ahora viene el garrotazo ahora viene el garrotazo y viéndote la pasada viendo la pasada que hiciste hoy ahí ya yo estaba ya muy inquieto me dice veo que en realidad eres un buen actor lo que pasa que a mí no me interesa ir a ver un buen actor a mí me interesa ver un ser real un ser vivo arriba del escenario y sentí que no había nadie sentí que el escenario estaba vacío había solamente un señor que recitaba unas palabras que no me interesaron para nada ahí hay una manera de entender la actuación es decir uno podría dividir entre actores que no son seres humanos habría que preguntarse qué significa ser ser humano completamente arriba del escenario y otros que sí a ver cómo se da eso yo creo que es cuando cuando el ser humano queda oculto por formas por técnicas yo me acuerdo que otro porque es interesante porque muchas veces la técnica es muy importante siempre se ha dicho que es importante pero es solo un instrumento que uno tiene que botar en un determinado momento es como un bastón que uno usa claro pero hay que dejar ese bastón mira otra experiencia que es parecida lo tuve muchos años antes con otro monólogo que me dirigió María Elena de Bucel que era el contrabajo 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 precioso un lindo texto y yo me acuerdo que en un ensayo María Elena me dijo también me dijo tú me dices que es lo mismo que me dijo Mike Carras me dijo tú me dices manipulas muy bien el texto pero eso es una manipulación me dijo yo no quiero saber yo no quiero saber cómo manipulas tú el texto yo quiero saber qué es lo que te pasa a ti con el texto ajá y entonces ¿qué es lo que haces ahí en ese momento? ¿qué hiciste en el caso de Nueva Chantel? que haces un trabajo para adentro ver cómo cambiar cómo desprogramarte en el fondo estaba yo a esa altura ya la noche yo estaba tan agotado tan enrabiado con lo que me decía golpe al ego muy cansado pero un golpe al ego muy difícil que no había nadie arriba del ensayo me había sacado la cresta durante dos horas y media ensayado meses para decirme que no había nadie tenía tanta rabia que dije bueno le dije yo pero dame dame alguna indicación porque si porque me dijo quiero que hagas pases de nuevo a la obra uff era ya muy tarde estaba agotado bueno le dije yo ok pero dame alguna indicación para hacerla mejor porque si no me das ninguna indicación dime tú ¿qué corrijo? ya yo no quiero que tú corrijas nada mejor yo quiero ver una persona persona personal pensar que el teatro viene de la palabra personal yo quiero ver a alguien yo no tengo nada que corregirte porque lo haces muy bien lo que pasa es que a mí eso no me interesa yo quiero ver a alguien o sea en el fondo tú habías hecho la tarea bien hecha eras el alumno mateo que habías hecho una interpretación perfecta pero faltaba humanidad faltaba humanidad faltaba tú faltaba yo faltaba la humanidad ¿y cómo hiciste? ¿cómo lo hiciste para hacer ese giro? tenía tanta rabia y estaba en tantas cosas y estaba tan acostado que dije ok y empecé de nuevo y de repente me di cuenta que por el cansancio por el molestia que tenía comencé a hacerlo de manera distinta y comenzó a aparecer mis emociones porque estaba más vulnerable porque estaba vulnerable se aparece tu fragilidad apareció tu cansancio y ahí empezó a aparecer estabas dolido estabas sufriendo exacto tenías que sufrir me di cuenta de que la obra comienza a ser distinta y al final cuando terminé la segunda pasada me dijo gracias me dijo ahora vi a alguien fue todo lo que me dijo uno puede pensar y me ha pasado esto como espectador que a veces va al teatro es terrible decirlo no me pasa en el caso tuyo por supuesto y no porque esté aquí en el jardín frente a mí estoy con Tito Noguera aquí se me había olvidado decirlo de nuevo recordarlo ustedes ya le reconocieron la voz y nos están escuchando en pauta Tito Noguera llegó y apareció de repente como el Quijote aquí en el jardín me ha pasado muchas veces ir al teatro y ver muchos ver muchos nadie y no encontrar a alguien debe pasar lo mismo también como espectador desde luego que sí más seguido de lo que quisiera ahora eso no se puede aprender ¿se aprende en una escuela de teatro eso? difícil ¿no? ¿cómo se aprende eso? bueno yo lo aprendí con un golpe en la cabeza un golpe muy fuerte ¿verdad? bueno cuando me lo explicó la primera vez que escuché eso fue cuando me lo dijo María Elena sin embargo muchos años después veo que caigo en lo mismo ¿no? o sea que y lo mismo que me había advertido ya María Elena o sea es algo que cuesta consiste fundamentalmente en sacarte el ego del actor el ego es tu peor enemigo y los actores somos muy llevados al ego claro porque tenemos el halago tenemos el público que nos halaga nos aplaude nos saludan en la calle entonces eso alimenta muy fácilmente el ego y eso es fatal tal vez requiere estar en un estado de gracia que uno estaba más de inocencia tal vez habiendo perdido un poco el control la inocencia ¿cuán importante es en el trabajo doctoral? mira ahora que la nombra me parece fundamental cuando el actor o el director o el están llevados por ideas que son apartes de lo que es de lo que es la obra y trabajan para sus ideas ocurre esto ocurre que solamente queda una forma y no queda lo que el autor realmente quiere contar o lo que alguien quiera contar sino que se quiere contar una manera se quieren contar maneras se quieren contar forma y ahí el teatro la actuación se deshumaniza la obra se deshumaniza bueno eso también ocurre con la literatura estaba pensando que las grandes obras literarias yo creo que son cuando los personajes se le escapan al autor el Quijote se le escapó a Cervantes por supuesto y Shakespeare yo creo que estaba en ese estado de gracia y los personajes se le escapaban o sea agarraban vida propia vida propia eso es la palabra pero para que las cosas agarren vida propia no puede estar interceptada por tu ego porque si tú lo interceptas no aparece nunca una vida ahí claro y el ego quiere controlar el ego quiere controlar el ego quiere lucirse el ego quiere que lo encuentren a uno quiere salir bien en la foto claro exactamente quiere salir guapo en la foto claro lógico entonces quiere parecer no solo guapo sino que inteligente sensible una cantidad de cosas que uno quiere aparecer en la foto cuando tú si tú trabajas eso al que querer aparecer tú como tú quisieras que te vieran tú estás frito tú tienes que decidirte a ser vulnerable a dejarte llevar por por otras cosas por una sensibilidad por otro orden de cosas me dijiste que estás trabajando aparte del Quijote en otra obra sería interesante ver en qué estás ahora siempre es bueno saber me imagino que estás metido en eso en este momento está dirigiendo Marcelo Alonso a Cristian Campos y a mí en una obra de un autor francés de Saint Germain que se llama La última sesión de Freud y consiste en un diálogo que es ficticio que no ocurrió entre Carl Lewis el autor de Crónicas de Narnia y Freud sí sí es Lewis qué buen tema yo le digo Lewis a lo mejor se dice Lewis no sé yo tanto creo que lo hiciste lo hiciste mejor para hacerme el gringo oye pero dime una cosa espérate y eso ocurrió realmente o es un hecho absolutamente porque Freud tuvo pacientes bien famosos exactamente sí esto es un diálogo ficticio Freud tiene 83 años en la obra está al borde de la muerte está con un cáncer terminal eso lo haces tú Freud eso lo hago yo tengo un cáncer terminal en la 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 y en el paladar y se acerca a su hora y llama a a a a este a este gran escritor que ha sido muy crítico de él y que además tiene un pensamiento Freud es netamente ateo ateo y el otro es converso es un converso en el canismo exactamente entonces él quiere enfrentar quiere saber por qué este señor que él admira como autor y le parece tan inteligente cree en algo que a él le parece un infantilismo como que existe un creador oye que buen teta tet que buen frente a frente de estos dos muy apasionante que tal es el texto excelente es un debate muy como se llama el libro la obra se llama la última sesión de Freud a ver hablemos un poco de Freud otro personaje fuerte meterse adentro del alma de Freud no es menor exactamente a ver cómo lo ves cómo lo vas descubriendo tú ahora en eso estamos bueno a través de la obra a través de leer su biografía a través de leer su escrito uno va entendiendo quién es él cómo es él este gran aporte que él hizo a la ciencia al mismo tiempo el el la negación de la ciencia a meterse en nada que no sea lo propiamente científico claro él es un hombre que él niega la existencia de Dios porque Dios no se puede no se puede justificar científicamente ni históricamente pertenece a un orden a un orden distinto de cosas entonces sin embargo él parece que percibe eso y es por eso que llama a este hombre y hay un diálogo ahí muy muy interesante ¿te acuerdas de algún fragmento? no, no me acuerdo todavía no lo tengo oye pero es ahora yo la quiero ir a ver ese encuentro de Chaleu y cuando parten las funciones partimos en mayo falta todavía falta uy tienes un trabajo por delante estamos recién iniciando el trabajo por eso no te puedo recitar ningún texto Tito qué gusto haberte tenido aquí en este jardín de verdad se me ha pasado la hora volando a mí también y bueno quiero que vuelvas a hacer el Quijote y otra vez nos regales un texto mientras nos vamos mientras los radiovidentes que ya están en su casa ahí está debajo parece aquí está bueno sigamos entonces con la lectura claro Tito no quiera nos va a volver a hacer el Quijote y en resolución él se enfrascó tanto en su lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio y así del poco dormir y del mucho leer se le secó el cerebro de manera que vino a perder el juicio llenósele la fantasía de todo aquello que leía en los libros así de encantamientos como dependencias batallas desafíos heridas requebros amores tormentas y disparates imposibles y asentósele de tal modo en la imaginación que era verdad toda aquella máquina de aquellas soñadas menciones que leía que para él no había otra historia más cierta en el mundo es hora de entrar y cerrar la puerta por hoy mañana cristian barken nos invita a volver a salir al aire libre para cultivar las ideas y las palabras desde el jardín en pauta 100.5 la segunda la 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 Gracias.